Ella no llora por un bombón más Eso es que te va a traer Se pone a la pinta y se lo va No vuelve nunca más Ese cabrón que le acabó Ella no perdió, le valió Ella no va a regresar Y aunque le tire día noche Ahora ella sale sola a bailar Porque la baby, hoy se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Si le tiran, no le va a contactar Va de soplertar, ya no te amas Te pecha de Fancy Y se va a quedar hasta que sosagas Alala, alala, alala Y se va a quedar hasta que sosagas Alala, alala, alala Y se va a quedar hasta que sosagas Y se va a quedar hasta que sosagas Y se va a quedar hasta que sosagas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hoy se la va a quedar hasta el caso de sacar Hoy, ella no llora por un bobo mal Eso es que te va a traer Hoy, se pone la pisa en la van No vuelve nunca más Ese cabrón que le acabó, ya no perdió, le valió Ella lo va a regresar Y aunque le tire día noche, ahora ella sale sola a bailar Porque la volvió, se pone Fancy Ya la clima no va a derramar Baby Ya le tiran, no le va a contestar Va a desopletar, ya no te amas De pechadar Fancy Hoy se va a quedar hasta el caso de sacar Alala, alala, alala Y se va a quedar hasta el caso de sacar Alala, alala, alala Y se va a quedar hasta el caso de sacar Hoy, hoy ha cambiado el viento por risas No llora nunca más Hoy, se pone la milicilete Yeah, yeah, yeah Pa'lante, yo no va pa' atrás Y ese cabrón que le acabó, ya la perdió, le valió Ella lo va a regresar Y aunque la tire día noche, ahora ella sale sola a bailar Porque la baby, se pone Fancy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!